La integración de ciudadanos extranjeros en el Perú no solamente demanda respuestas del Estado firme, sino demanda respuestas de todos. Respuestas como un espacio, el segundo espacio de migraciones participan en el Migracentro. A inicios de este año aquí en Lima solamente existía una sola oficina donde se atendían extranjeros. La segunda fue el Migracentro de Curuchuco. Este es el tercero de casi 11 locales donde actualmente solamente en la ciudad de Lima venimos atendiendo, gracias a diversos esfuerzos. Es importantísimo porque es un lugar de articulación entre la superintendencia, entre la empresa y entre la sociedad civil para regularizar a los extranjeros que no lo están, pero también para servir a peruanos. Toda una hoja de ruta al extranjero, al inmigrante, para que pueda tener de manera amable y de manera efectiva la realización de lo que es la regularización en el país. Los Migracentros son unos centros de integración sostenible, porque buscan no solamente que la gente tenga un documento, sino que sepa cómo usarlo, cuándo renovarlo, pero además, qué otras documentaciones son necesarias para operar en el sistema, para bancarizarse, para el empleo, para el emprendimiento, y con ello destrabar todo el potencial dinamizador positivo de la migración en el territorio. Superintendencia Nacional de Migraciones Más moderna, más segura, más humana. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú Más moderna, más segura, 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 más segura,